¿Yanky te has pichos picados o no? Pero si, ¿y no has escuchado pichurra? Vale, vale, vale. Vale, vale. Yo pensaba que yo era el pichurra. Ya, pasa nada. Kukalano. ¿No como era, tío? Kukalano, no sé, hay que grabarlo y ver como era. Sí, tienes razón. Somos tu padre y tu madre en la onda. Nos ha matado Kukabeludo. 2022. Hermano. Me voy a poner a la meña de skin. ¡No! ¡Es mi madre! Da igual, Miriam. Te dan para el cofre igualmente. Sí, sí, sí. Miki, por favor, qué puta risa. Dejad de hacer esos sonidos. Es que te lo juro. Por lo menos te dan para el cofre. ¡Ah, ya! Es literalmente la polla ese sonido, tío. Es que lo voy a grabar. ¿Qué puede ser mejor? Madre mía, tenemos dos tetas gordas. Un hombre del saco, un furro y un niño guapo. Madre mía, mira a la enemiga, me silencio. No. Es que sufrí, esa es. Chusa, chusa, chusa. Que digo, cofres, 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 como David, cofres, 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 Lidopatía, ludopatía, cofres, ludopatía, tetas, tetas, cortas, tetas, ludopatía, Miriam, Miriam, tetas, gordas, ludopatía. No, no. Le está comprando cosas a su coche. No, no. Le está comprando cosas a su coche. Que gilipollas, tío. El kitsune, the kitsune is ready. Si, si. Le es de kitsune de Kaiju. Le es. Jajajajajaja. Miguel no se te pide no guardar el kit, por favor. ¿Cuál? Porque antes, cuando te has ido ha pasado algo muy gracioso, tío. Ah, vale. En la de. En la de. Y se lo manda a Ale. ¡Muacta vida, vida, vida! ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? Mira quién se ha unido en la partida. ¿Quién? Cazamujer. Cazamujer, enjoy it in the game. Cazamujer, enjoy it in the game, no puedo. Ay, qué risa, tío. Y se pone a lumbis. Sí, sí, tío. Es que es súper hetero. No hay cosa más hetero, hermano. Madre mía, David. Hijo de tío. Yo soy Pepa. Madre, es que venga la Merion ya, rápido. Se ven de Nissan Terrano, 125 caballos. Y salgo yo. Silencio. Silencio. This ends now en el sentido literal. ¡Maricone! ¿Qué? A ver si se escucha al aire. Micky! Es bueno. Micky! ¡Me está volando! ¡Micky! ¿Qué bonita es la playa en dorado? La placa. Qué bonita es la placa. Oye, qué bonita es la placa. Escúchame. Se ha tirado ulti y todo, o sea... ¡Qué hombre! ¡Miriam! 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 Madre mía, es que eso es pensamiento de hombre, eh. Sí. ¡No! ¡No! ¡Miriam! ¡¿Qué haces esto?! Faragón, Faragón. Faragón, Faragón. ¡La puta Faragón! ¿Cómo que...? ¿Qué ha dicho David? Faragón, Faragón. La puta Faragón. La puta Faragón. Dejenos riñarte. Faragón, Faragón. La puta Faragón. La puta Faragón. La puta Faragón. La puta Faragón. No puedo más. Vale, tú cállate la puta puta Estoy súper espiroso, me he matado a Farah, la puta Farah con Farah Es que no puedo más, te lo juro Ay, qué risa Ay, qué puta risa Qué puta risa, tío Farah con Farah, la puta Farah Farah con Farah, la puta Farah, nada Tío Bob con bot, el puto Bob No puedo más Vale, tú cállate la puta boca Estoy súper espiroso, me he matado a Farah, la puta Farah con Farah Me voy, me voy Me voy, me voy Ah, que si, que si me muevo tanto Corre, corre, duérmela, 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 duérmela Toma Hermano Miriam, qué buena Corre Miriam, corre Da igual tiene la... No da igual Me he cargado el mica de D.Va Hermanos, han quitado Farah con Farah, la puta Farah No Miriam, miriam Qué 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 Montechiche Montechichis Escúchame, habla el Miki en el puto suelo, habla el Dani cayéndose para abajo No Me voy a poner la skin de Alba Mira, soy Alba Didn't even notice Didn't even notice ¿Cuál era? Didn't even... No No Notice Raimon para la Switch Raimon para la Switch David, no me he escuchado David David nos quiere engañar Por dios No puedo más El Miki haciéndolo a ti ¿Qué? Muy bien He perdido la ulti Pero no la vida, Miriam No me lo ha dicho Solo me endorzan con... La vida La vida La Firi Lo he visto No Miriam De verdad ha hecho el gesto y ha salido Miriam en pantalla completa, tío, por su favor, grabalo Qué dices en serio Gracias.